Bueno, bienvenidos amigos de Bitácora Litoral a un nuevo programa y en esta edición especial vamos a estar mostrándoles todo lo que sucedió en el rally entre Reno en la ciudad de Goya. Una fecha muy especial, un circuito realmente muy pintoresco, duro, según el dicho de muchos de los pilotos Goya. Goya es un rally difícil, pero no por eso con menos brillo que otros. Y nosotros quisimos venir un poco a dónde nace todo esto y cómo se construye y cómo se... el desafío de tener un auto. Y vinimos a un taller en la ciudad de Goya y para eso lo vamos a conocer a Santiago Escófano, el preparador de este auto, un poco el alma mate, porque es un apasionado de esto. Bienvenido Santiago en nuestro programa. Hola, buenos días Pedro a toda tu audiencia. Sí, efectivamente varios años que estamos en el tema, hacía prácticamente 15 años que le estábamos acompañando a Tofay. Cuando corría Claudio, cuando corrió Javier. Después, hace tres años, me brindó un desafío Fabián para armar el cuadradito, lo armamos. El año pasado se vendió, se compró este, lo armamos de cero. Este año, en esta carrera en Goya, lo debutamos entero porque era un auto de calle y lo hicimos todo de carrera. Y bueno, fue un desafío poder llegar y sin romperlo y hacerlo bien por el lejito de la carrera como lo hicimos. No se tienen que perder este programa. Y de la mano de los que saben, vamos a empezar a vivir un poquito este mundo del balí. Así que bueno, acompáñennos y sigan disfrutando de las imágenes. Público, estamos con otra temática ahora. Antes era otra cosa. Buenas noches, bienvenido a nuestra casa. Me tocó hacerlo acá en casa este. Buenas noches, Javier. Buenas noches a todos. Y sí, venimos de vuelta a apoyarte y a seguir. Vamos a hacer lo mejor posible. Goya nos ha tratado los años que participamos muy bien. Hemos tenido muy buenos resultados. Y tenemos muy buenas expectativas para mañana, va, ahora empezar a acelerar y mañana a seguir. Se ve que los caminos van a estar complicados, que van a subir los autos. Pero bueno, con mucha fe y acelerar. Esto, Tito, no te respeta más nadie arriba del auto. Creeme, Tito, se te perdió todo el respeto deportivo. Ahí vamos. Ahí entramos. Ahí vamos. ¿Cómo están? Sí, gracias. ¿Te molesta que entre un poquito cuando vos te mueves? No, no. No, no, no. Máquina número 3, son de Colón, Entre Ríos. Hola, hola. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Todo bien? Ya la primera tanga del Super Prime. Ahí las chicas, ahora las chicas, las chicas, las chicas, las chicas. Tranquilidad. Javier, vamos a pedir al primer binomio entonces. Vamos a pedir al primer binomio entonces, Javier. Máquina número 1, es el último campeón del rally entrerriano, casi local. Es de Santa Lucía, Víctor Romagnoli, navegado en la butaca derecha por Marcelo Colombo, de Concepción del Uruguay, con el banderazo por parte del intendente local. Marchará el Super Prime para la primera prueba especial, en 5, en 4, en 3, en 2, en 1. Se pone en marcha el rally de Goya. En 1, se pone en marcha para la máquina número 3, el rally Ciudad de Goya. ¡Vamos! 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 Se pone en marcha, como lo que abren en la quinta de margen del rally, es este margenoso Super Prime, el panel de Goya. Santa Lucía, que se queda con el primer Supertrain del día, con el primer Supertrain del Rally Ciudad de Goza, por pequeña diferencia. La extranjera de la palestra se fila el otro, hay una tuve más una caja, y su base, y su base con el primer Supertrain del Rally Ciudad de Goza, que se vea que el ese era más de una pista, se vea que el otro Supertrain del Rally Ciudad de Goza, que se vea que el otro suave, que se vea que el otro suave, que se vea que el otro mi tiene con el otro suave. 33 de Sergio Sarsa y Hugo Espíndola Están perdiendo Nata Por eso que se detuvo la largada Espectacular entonces Esperamos por ellos Vamos a ver qué pasa Eh, Pato, este es el tercer Eh, tercero, eh Hacemos el freno en el asfalto Vamos, sí, sí A ver, hace el freno Se siente el freno en el asfalto Curva para la derecha Para ellos Hacen el freno en el asfalto Ahora van a frenar un poquitín En el asfalto ¡Suscríbete al canal! Amigos de Bitácora del Litoral, estamos en el corazón del circuito, aquí en el Super Prime, en el predio Costa Surubí. Rally entre Riano, fiesta de motores. Bueno, estamos con dos amigos del cuartel de bomberos de la ciudad de Goya, ¿verdad? Se vinieron con un móvil a asistir a este rally entre Riano aquí en el predio Costa Surubí. Quiero que me cuenten un poquito, que me muestren si es posible, con qué se equiparon, con qué hay que venir a asistir a un rally. ¿Con los pintores, matafuegos? ¿Qué tienen para trabajar? Son los matafuegos. Nosotros venimos en prevención contra incendios nomás. ¿Prevención contra incendios? Contra incendios nomás. Y después cuenta con agua también. Tenemos tanques, cuenta con agua, tenemos mangas. Porque si llega a pasar algo, no podemos ingresar el vehículo a la parte pesada del terreno, que es la pista. Porque se nos va a quedar la autónoma. ¡Oh! ¡Perfecto! Gracias muchachos. Vamos a Blanco, arrancando la vuelta de calentamiento por el lado interior del sector... ¡Ay, pucay, 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 pucay. Muy bien. Tenemos luz interior, ¿no? Sí, tenemos. ¡Qué lujo esto! Bueno, cuéntenme un poquito. ¿Cómo están preparados? Bien, tranquilos. ¿Qué sé yo? Estamos acá. Bueno. Ya estamos atados, así que esperándonos. ¿Vos sabés que yo estuve dentro del circuito? Ustedes ya lo probaron. Sí. ¿Pero realmente se anda fuerte en la recta? Sí, se anda fuerte. ¿Se anda fuerte? No tenemos velocímetro, pero se llega muy fuerte. No sabría decirte a cuánto, pero... Hay una frenada importante. Vimos algunos frenando muy sobre la curva. Exactamente. Y algunos frenando pasaditos, digamos. Exactamente. Algunas curvas con barro. Hay curvas sucias, las rectas están lindas. Hay muchas huellas que hay que tener cuidado, pero no, bueno. Un tramo corto, así que hay que cuidarnos más. Contame cómo es esto del copiloto, el rol del acompañante. Y a ver, el rol del acompañante es el más difícil. Yo me subo y manejo nomás. El navegante tiene que llevar tiempos, horarios, presentar tarjetas. Más allá de lo que lleva dentro de un circuito, no es cierto. Cantarte una curva, una frenada. Lleva un trabajo muy difícil el navegante. El navegante tiene, se dice mucho, la capacidad de perder todo el tiempo que uno gana en pista con un error de tarjeta. Es mucha responsabilidad llevar una tarjeta ahí. Bueno, los dejo que se concentren, que se relajen, que es importante. Y mucho éxito, los vamos a estar acompañando. Son la esperanza gollana, muchachos. Qué presión. Así que muchas gracias, Pedro, y saludos a todos los bitácaros. Suerte. Anden bárbaros. Chau, Pedro. Chau, Pedro. Chau, Pedro. Aceros y Construcciones SRL Somos fabricantes de chapas, acanaladas y trapezoidales. Amplia variedad en colores. Perfiles C en todas las medidas. Encontranos en el Parque Industrial de Goya o contactate al 03777-423-948. Aceros y Construcciones SRL. Construyendo tu futuro. Música Uy, me agarraron desprevenido. ¿Cómo les va a toda la gente de Goya? Soy Marcos Di Palma. Lo invito a mi local Di Palma Motos en Avenida Perón 2614. Tráete tu DNI y lleváte una Corben o una Bajan en cuotas fijas y en pesos. Sí, estamos en Argentina, en cuotas fijas y en pesos. Trae tu DNI y llévate tu Corbel o tu Ajahn. Y también te llevas un marco. Nos sentimos orgullosos de representar grandes marcas para nuestros clientes. Tenemos la experiencia y la trayectoria necesarias para cumplir suepos. Somos Scheller y Compañía. 60 años de sueños sobre ruedas. 3, 2, 1, vamos. Ahora tenemos 500 hasta el lapacho por derecha. Tenemos 500 hasta el lapacho por derecha. 500 hasta el lapacho por derecha. Son 500 hasta el lapacho por derecha. Acá tenemos 500, Fabi. Ojo el interno y externo y no cortes. Ahora tenemos 500 para una tranquera por izquierda. En un poste por izquierda y derecha. 500 vamos a pasar la tranquera. 500 vamos a tener en la tranquera y en un poste por derecha. Ahí en ese poste por derecha hay que tener los 500. Y tenemos 300 más, topa izquierda. 300 más, topa izquierda. Vamos a cortar en la palmera por derecha. En esa palmera por derecha, topa izquierda. De dos más. Ojo adentro y afuera. Ojo adentro y afuera. Ojo adentro y afuera. Ahora tenemos 350 para la chicana. Oh, tenemos 500 para la casa. 500 tenemos. Vamos a cortar cerca de la tranquera. 500 vamos a cortar cerca de la tranquera. 500 vamos a cortar cerca de la tranquera. La chicana es de izquierda a derecha. Dale un poco más. Dale un poquito más. Acá cortó. Dale un poquito. La chicana es de izquierda a derecha. La chicana es de izquierda a derecha De izquierda a derecha Dale nomás, dale, dale Stop 5'25 según el taqueo 5'25 según el taqueo Excelente lo tuyo ¿Lo vieron a Parredicini o alguno de esos? Sí, a Parra, a Zucolo, a Formigo me parece que bien estaba ¿No lo vieron en el coche en el C6? Bueno, parece bien que estaba bien habitado el camino ¿Qué es el C6? Ah, sí, estaba bien habitado el camino ¿Qué es el C6? ¿Qué es el C6? ¿Qué es el C6? ¿Qué es el C6? Móvil 1, Facundo La máquina número 51 de Facundo Ramírez, Ariel Ledesma ¿Qué es el C6? 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 A través de aquella radio, yo paso el tiempo a cómputos y a través de este Handy lo paso a la Mesa de Control contame de los tiempos, ¿tenes idea la distancia del recorrido que están haciendo? esto tiene 18 kilómetros y uno de los primeros coches puso 2 minutos 20 segundos 8 décimos perfecto, infalible el sistema si, no puede fallar porque si falla esto, tengo el backup buenísimo, muchas gracias bueno, gracias a vos, chao chao, que pase el fin a la cámara, a la cámara no, 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 no mira, no, mira, mira, mira auuuh, no, Billy, mira, mira, mira acá tenemos a Billy El flojo de Nacha Esta es derecha, izquierda de uno Y tenés 50, una izquierda de nada Para una derecha de dos que sale ancho Esta derecha de dos que sale ancho Esta derecha de dos que sale ancho Tenés 50, una izquierda de dos Cuidado 50, una izquierda de dos 50, una izquierda de dos Tenés 200, para la izquierda larga, larga Derecha de uno, 200, fondo Derecha de uno a los 50 Tenés lomo, fondo, sale lomo, fondo Tenés 200, para la izquierda larga, larga 100, derecha de dos, derecha de dos Derecha de dos que sale al asfalto 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 Allá tenés stop, derecha de dos que sale al asfalto 3290 en un segundo y taqueo 3290 3290 3290 3390 Mostrame cual es el esfuerzo que hay a diferencia de un auto tradicional algo que uno puede decir para el que le gusta Es un Gol 1.6 llevado a motor 2.000 y en esta categoría usamos carroador 30-30 Después tiene otros secretos como sean para que no se rompa. Obviamente a este auto se le saca todo lo que tiene que ver con el confort, digamos, y el motor está solamente para dar vuelta, digamos. Se le pone una jaula, que la están haciendo en posición del Uruguay, homologada por el Automóvil Club Argentino. Bueno, eso es lo que vino para nosotros. Lo que nosotros hicimos cuando vino el casco pelado era sacar todo lo que es parrilla, rotular, poner en vez de buje de goma con un auto convencional, poner buje de teclón, las parrillas, suspensión, reforzarla. Las rótulas son originales. En radiadores se le usa un radiador de un Gold Diesel, que es más ancho, que trabaja más frío. Lo demás todo estándar. Bueno, pastillas de freno especiales, discos de freno especiales, que también puede usar los estándar, sino que ya uno va avanzando un poquito más en lo que es seguridad, viste. Esto te puede salvar la vida a la hora de querer salir del agua. Exacto. O cortar con este tu cinturón en caso que esté boca abajo y no lo pueda desprender. Esto es una guillotina que sirve para cortar el cinturón. El cinturón. Y estas puntas... Para romper el vidrio. Para romper el vidrio. ¿En qué situaciones uno tendría que romper el vidrio? Boca abajo, de costado, donde ya se esté desprendiendo el fuego el auto y no tenga tanto tiempo como para hacer eso, lo haces esto. O se te traben las puertas. Vos viajás así. Con un cinturón así prácticamente suave. Ahí. Esto es suave. ¿Cómo se llama este tipo de cinturón? Esto es un cinturón de 5 puntos y con uno en castra rápido. O sea que vos lo haces así y salta todo. Vos una vez que está para alargar. Si. Los 3-4 minutos de cronómetro que voy a saber. Vos tiras esto y ahí te queda bien firme. Yo en este momento no tengo posibilidad. Nada, nada. Y menos con el hand y con el casco va derecho. No, no. Ni siquiera así puede hacer. Eso te hace que en un golpe no tenga inconveniente la columna. Todas esas cosas. Créeme que... Y con esto lo sacaste rápido. La acción es así. Así de fácil. Sí, sí. Acá en un auto de carrera o de rally lo que tengo es un RPM digamos. Sí, sí. La luz es esta que está acá. Sí. Este destello lo que hace es... Que te avisa que tenga que levantar. O sea levantar y sacar el pie del acelerador. Sí, sí. O se pasa de vuelta digamos. O no lo pases de vuelta, sí. Exacto. ¿Qué le pasa a un motor cuando lo paso de vuelta? Lo cocinás, lo fundís entero. Allá tenés los dos extinguidores y corta corriente que lo puede manejar con su insignia. Cualquiera afuera, extraño que venga, que vea que vos tenés un problema, inconveniente. Corta corriente y el otro es extinguidor. Bueno amigos de Bitácora del Litoral llegamos al final de nuestro programa. Espero que les haya gustado. Los dejamos mirando las imágenes de la entrega de premios. Y yo, como conductor del programa, me llevo al volante. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!